Hola brechegros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal Y bueno, el día de hoy voy a estar hablando de crear hábitos Lo importante y lo difícil que es crear un hábito Llevo unos cuantos días pensando en este tema y quiero compartir mis pensamientos con ustedes Tengo esto audífono aquí para que se escuche mejor, como el aire está prendido y me he dado cuenta como que se escucha demasiado Espero que no se esté escuchando mucho ahora y bueno, voy a empezar con este video Yo sé que hay muchas de ustedes que han estado como interesadas en lo que es el ayuno Y hay mucha gente que se hace súper difícil, empezar con un hábito, ya sea el ejercicio o el ayuno intermitente Cualquier cosa que tú quieras hacer, ya sea cualquier meta Dejar un hábito es muy difícil, al igual que es también adaptar un hábito Es igual de difícil formar un hábito Es algo que necesita mucha fuerza de voluntad cuando tú quieres empezar algo, ya sea hacer ejercicio Y tienen que tener en cuenta que para hacer ejercicio las ganas nunca van a estar Es algo que tú tienes que ir practicando y con el tiempo tú te vas acostumbrando Pero nunca las ganas te van a llegar de que, ay, hoy voy a hacer ejercicio porque yo siento que sí lo puedo hacer Tú tienes que ponerte eso en tu mente y decir voy a hacer ejercicio porque quiero, porque lo necesito Y porque quiero lograr esto, esto y aquello Tú tienes que controlar tu mente de pensar siempre en positivo Y hacerla pensar en lo que tú sí quieres Y lo que tú no quieres Echarla a un lado y ni siquiera pasarlo por tu mente Borrarla y decirle, no, pensamiento negativo, tú no eres bienvenido en esta cabeza Y pensar siempre en positivo Y eso es muy importante porque la palabra tiene muchísimo poder La palabra es muy poderosa De hecho, la palabra es la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos Está comprobado que el tú estar siempre diciendo cosas positivas Y enfocándote en lo tuyo Tú puedes ver grandes cambios Eso da grandes resultados Así que di lo que quieres y solo habla en positivo La palabra tiene muchísimo poder Con una sola palabra que tú digas Tú puedes elevar a una persona o hundirla hasta el fondo Tú decides Ustedes no han escuchado por ahí que dicen que lo que tú le dices a un niño Desde pequeño Por lo que tú te acostumbras a decirle a un niño Es la manera en que ese niño se va a criar O sea, si tú vives diciendo a un niño Tú no sirves para nada Tú nunca vas a hacer nada en la vida Ese niño se lo cree Y en realidad termina haciendo nada en la vida Como de que tú le estás aplicando un problema de matemática Y tú siempre le dices Tú nunca entiendes Tú nunca sabes hacer las cosas como son Es otra cosa Ustedes que tienen mucha fuerza de voluntad Esto pica, pero yo Cuando tú te digan Tú quieres un chin Tú tienes que decir que no Hay que tener fuerza de voluntad No de que quede un chin De que no es un chin Esto no es nada Yo voy a un chin Y de chin en chin Es que se forma la gordura Ustedes supieron Como les seguía diciendo Hay que hacer lo mejor posible Porque nada es imposible Nada es fácil Pero tú me vas a tumbar la luz, muchacha ¿Y qué es lo que hacemos en esa mano? ¿Por qué estoy grabando? Estoy hablando con los brechel Saludos, brechel Ay, Dios Si hacemos lo mejor posible En cualquier circunstancia Nos sentiremos bien con nosotros mismos Que Dios lo bendiga a todos los brechelos Pero ven acá Esta gente no me va a dejar Darle el mensaje que yo le quiero dar a ustedes Tú te propones algo, hacer algo Y ya cuando tú llegues a esa meta Que tú lo logras Tú te sientes bien contigo mismo O sea, como que tú hoy digas Yo voy a hacer ejercicio hoy Y cuando tú termines de hacer ejercicio Que le hiciste, estás todo sudado y cansado Y tú dices Mira, es que no hay ese ejercicio hoy Y te sientes con más energía Que antes Ese logro que tú dices Te sientes bien contigo mismo Porque lograste algo Por eso es que cuando la mente a mí me dice no Yo digo sí Porque yo sé que cuando eso termine Cuando yo haya logrado lo que yo quiera lograr Yo me voy a sentir bien conmigo misma Y yo prefiero hacerlo Que estarme lamentando en una cama Diciendo yo debía hacer esto Y yo debía hacer aquello Yo prefiero pararme Aunque yo no quiera Salir de mi zona de confort Y hacerlo Porque yo quiero lograr algo ¿Verdad? Y con pequeños pasos Que yo dé Se forma una bola grande de nieve Con pequeños copos de nieve Yo puedo lograr una bola grandísima de nieve Por eso es que hay que Todos los días Dar el primer paso Dar un paso Un paso a la vez Crear hábitos Que te lleven A eso que tú quieres lograr Por ejemplo Yo Por ejemplo En mi caso Yo quiero llegar A cierto Tipo de seguidores ¿Verdad? Yo quiero llegar al millón Que es lo normal En una persona que hace videos Al millón de seguidores Entonces ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a hacer A planear mis videos Voy a grabar Lo voy a editar Y voy a subir muchísimo más contenido Del que yo subía antes Y mi mente Solamente va a pensar En hacer contenido Grabar, editar Hacer contenido Grabar, editar Así sucesivamente Y solamente yo tengo que parar Por los resultados Porque así va a funcionar Y si mi mente Solamente está pensando en eso Eso es lo que yo voy a atraer Porque lo que tú piensas Eso tú atraes Si tú piensas en carencia Carencia tú vas a atraer Si tú piensas en abundancia Abundancia tú vas a tener Solo hay que tener paciencia Y creer en que uno lo puede lograr Y algo muy muy importante Aunque tú no veas cambios Ahora Tienes que estar confiada En que van a pasar En cualquier momento Y no hay prisa No hay prisa Porque si tú estás segura De lo que tú quieres Ya es tuyo Tú no tienes por qué Estás desesperada Y decir Ay porque tú no me has llegado Tú tienes que actuar Como que ya tú lo tienes Porque ya eso es tuyo Y así es que el universo dice Ah pero esta persona Ya tiene esto Y ya tiene lo otro Y Dios decide Mandarte lo que Lo que es tuyo Lo que tú deseas Ahí es que está el poder de la fe En creer En que las cosas que tú quieres Van a llegar Ese es el poder de la fe Lo que quiero decir con eso Es que tu fe No depende de tus circunstancias Tus circunstancias Dependen de tu fe Si tú ahora mismo Ves carencia A tu alrededor Solo ves pura carencia Que te falta esto Que te falta otro Eso es porque tú estás Falta de fe Porque necesitas más fe Para creer Que lo que tú quieres Y lo que tú deseas Para tu vida Va a llegar En su debido momento Porque Dios actúa En su momento En su tiempo Y uno tiene que aceptar eso Porque si las cosas No te han llegado aún Es porque tú no estás preparado Para lo que tú estás pidiendo No es como que Dios diga Ay no Tú no necesitas eso Yo no te voy a mandar eso Y te voy a desesperando No A veces sí Y hay que tener en cuenta Lo que uno está pidiendo también Si algo como que tú no necesitas En el momento Entonces no te va a llegar En el momento Porque tú necesitas Una preparación antes de Pero el estar siempre Como en modo emergencia Y estar como que Ay ¿Cuánto es que me va a llegar? Y que yo quiero esto Y que yo quiero lo otro ¿Y por qué todavía no me ha llegado? Si yo hago todo bien Y yo no le hago daño a nadie Que se llegue a partir Pero no Que uno tiene que esperar Y estar preparado Y prepararse Mientras tú lo que tienes Que es estar enfocado En dar pequeños pasos Para lograr La cosa grande Para que cuando llegue Lo que tú deseas Tú estés preparado Todo llega para el que confía en Dios Todo depende de tu fe Qué bonito me quedó eso Y bueno brecheros Espero que este video Haya sido de mucho agrado Para ustedes Tengan fe De que todo va a llegar Y que todo se va a cumplir Para ustedes Hay que tener fe Porque por algo La fe está ahí Y hay que tener mucha paciencia Porque todo tiene un tiempo Todo lleva una preparación Espero Que les haya gustado Este video No se olviden de suscribirse A este video Si te gustó Dale like Si te gustó Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cuando yo suba Un nuevo video Sígueme amistad Y nos vemos En el próximo En el próximo video Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!